El sábado, más o menos 9 y media de la mañana, se produjo un accidente en calle Enrique Julio, esquina de Bolivia, donde un micro de la línea 519 colisiona con un vehículo Chevrolet Astra, el cual este último era conducido por una persona de 50 años y una joven de 18 años, cual fue identificado como padre e hija. Luego de la colisión, la situación en el lugar se tornó algo hostil, recriminándole alguna maniobra a ambos conductores. Se hizo rápidamente el personal policial presente en el lugar. En esa circunstancia, en donde se trata de calmar la situación, el conductor del rodado menor se tornó muy hostil, queriendo agredir al conductor del colectivo, por lo cual se interpuso la policía en la situación, haciendo apartar a las partes. Es en esa secuencia donde esta persona se quiere retirar, aún dejando al vehículo en el lugar, donde esta persona le propina un golpe de puño en la rostra a una persona policial. ¿Cómo es el estado de salud del policía? Bien, bien, no recibió herida de consideración, más propio del golpe. En cuanto a ello, se encuentra, por esas circunstancias, se procedió a la prensión de esta persona junto a su hija, por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, y se le hizo el test de alcoholemia con guardia urbana, arrojando 2.23 gramos en litro de sangre. ¿Iban con pasajeros el colectivo en el momento del incidente? Sí, iba con pasajeros, en lo cual continuó luego el micro viaje. ¿Y la joven, la hija, también estaba utilizada? A la hija no se le, porque como no conducía, no se le hizo la prueba de alcoholemia, sí se sumó a la situación entendible de que quería evitar que el padre fuera reducido por el personal policial, así que también se tornó a la agresión. Ella queriendo frenar a su padre, termina también envuelta en esto que, bueno, fue un cruce entre los dos conductores. Sí, sí. ¿La agresión fue justo en el momento en que ustedes estaban presentes en el lugar o llamaron cuando se volvieron los tíles? No, no, se tornó cuando estaba el personal policial en el lugar porque esta persona no quería acatar las indicaciones que deberían permanecer en el lugar hasta que se hiciera la experiencia de planimetría con policía científica y se hiciera presente de guardia urbana. Se quería retirar en esa secuencia donde se tornó hostil esta persona.